El Carnaval de Autlán El Carnaval de Autlán El Carnaval de Autlán de Navarro, la edición 2020, culminará este martes con seis toros de José Barba a cargo de José Lito Adame, Arturo Macías y José Mauricio. Esta, la última noche de fiesta, da inicio a la cuenta regresiva a un nuevo carnaval. Esta es la última entrega de LF Carnaval. Gracias por acompañarnos a conocer el Carnaval de Autlán a través de Letra Fría. Si quieres revivir las historias, no dudes en consultar el hashtag LF Carnaval. Hasta la próxima. Este especial es llevado a ti gracias a Gasolinera La Esperanza, llantas y servicios Robles, jardín residencial Autlán y exportaciones Cepeda.